La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Desde que te fuiste hacemos folletos y pancartas para exigirle al gobierno que haja justicia Porque esto no se puede quedar aquí No pedimos tanto, solo queremos justicia Solo así será posible cambiar una sociedad injusta, ciega, sexista Solo así será posible que... El alimento credilesto de buitres y perros Las mujeres llegan a su casa y entran en una de las habitaciones Ahí la tiran al trabe, saña y crueldad Ella sigue sufriendo durante un día, dos días, tres días Hasta que sus atacantes se dan cuenta Y arrebatan la vida, aquella niña, aquella niña ¿Qué preguntamos? ¡Cuántas puertas son muchas! ¡Cuántas puertas son muchas! A mis padres, María Rosario Hernández y Federico Ponte Los amo con todo el amor del mundo ¿Cómo no? Tenemos la esperanza de que aparecerá por la puerta de la cocina Sonriendo y nos dijera que era... Dos días antes de morir Querido diario No sé qué me pasa Movimiento, arma Más bien un hombre sin arma Un hombre que mata y se mata a sí mismo Dando muerte Llévate la muerte en la memoria Que tu culpa, silente, te corrompa Que tu conciencia despierte Y no descanse a sesión No sé qué me pasa No sé qué me pasa No sé qué me pasa Que tu culpa,nut encuentra Leiento tan, strange Que tu culpa, 900 Nuestra易mente Cad pedestrian Centro, mecánico Twer Tyra Vamos a la tanta Esto se encuentra Cerco Exacto Ты Y